MÚSICA Me llamo Natalia y estoy sobrellevando desde el año 2009 un estado al que habitualmente se lo conoce como síndrome de enclaustramiento producido por un ACV Siento, oigo y veo, pero no puedo moverme a voluntad Sé todo lo que pasa a mi alrededor aunque los que no me conocen creen que no entiendo creen que como no hablo y estoy en silla de ruedas no comprendo lo que pasa Los que me conocen saben lo que pienso por eso no hacen falta las palabras para expresar lo que siento Tengo entendido que las células nerviosas y neuronas no se regeneran pero yo puedo decir que son muy lentas porque hace algunos años atrás yo estaba en terapia intensiva y hoy estoy en el patio de mi casa Soy Natalia Bonetti, tengo 32 años Soy docente y escritora Hola, buen día Buen día Buen día Hoy no emito sonido por la boca pero hablo con mis ojos Nati, ¿había tarea? No Había tarea, a ver, fíjense Las clases las preparo en mi casa con ayuda de mis enfermeras Las dicta la otra profesora y yo voy acotando información a través de la enfermera Bien, teníamos que armar una red conceptual ¿De qué tema? De la energía De la energía, bien Nati, ¿algo para los chicos? El sistema con el que me comunico se basa en el abecedario el cual contiene las consonantes divididas por colores y las vocales aparte Con mis ojos demuestro si mi respuesta es afirmativa levantando la mirada o en su defecto negativa, bajando la mirada y de esta manera puedo formar las palabras Cocina solar Bien, cocina solar Al principio costó porque los chicos se dirigían solo a mí o sea, ella estaba de espectadora pero después, aprendiendo el método de comunicación y demás pudieron integrarse y ahora es algo natural para nosotros las clases así Ella viene a enseñar de otra manera no tradicional, pero sigue enseñando así que la escuela está muy feliz de tenerla y de que forma parte de ella y Nati lo que quiere hacer es esto mostrar la capacidad de trabajo a pesar de las distintas dificultades que se presentan en la vida Para mí la docencia es algo que me tomo con mucha responsabilidad La motivación principal que tengo para dar clases son mis alumnos Tenemos dos caminos Quedarnos tirados en la cama y deprimirnos o levantarnos y reír para vivir bien Adivinen qué es mejor El amor todo lo puede Con amor, paciencia y convicción la mente del ser humano logra lo que se propone La vida es mejor